Claro, porque por ejemplo, le voy a dar un bono a Víctor Pérez, le voy a dar un bono a Jairo, le voy a dar un bono a Leo, le voy a dar un bono a usted, y ahí día lo voto, ¿usted va a votar el candidato mío? No, yo no puedo alimentar al enemigo, esto es para los PRM, para los PRM lo que hay es, cada quien tiene su grupo. Gracias.